Y hasta aquí, esta semana vuelve American Horror Story 1984. Hola, yo soy El Revero y este es un nuevo vídeo de mi canal. Si eres seguido en mi canal sabes que soy bastante fan de la serie de American Horror Story creada por Ryan Murphy. Si en la última temporada, bueno, fue Apocalypse, en la que nos unió un par de temporadas y bueno, hubo bastantes de sesiones, que bueno, también tuvo su punto interesante, vuelve, vuelve de nuevo a esta serie, una nueva temporada, la novena ya, si no recuerdo mal. Y en este caso vamos a ir hacia el pasado, nos vamos a ir hasta 1984 y esta serie, bueno, esta temporada va a ser todo un homenaje a los slasers. Ese tipo de películas en los que los malos, con un cuchillo, pues iban matando a todos los personajes. Tengo mucha curiosidad por ver qué nos va a ofrecer esta vez Ryan Murphy, qué vuelta de tuerca le va a meter a esta temporada, con qué nos va a sorprender, si va a conectar con alguna otra temporada o con algún hecho que haya ocurrido durante todas estas temporadas de American Horror Story, durante toda la serie, de hecho ya hay un rumor, ya lo avanzo, ya, sí, pum, de golpe. Pudiese ser que los extraterrestres estuviesen ya ahí detrás de la temporada, los extraterrestres que vimos en la temporada de Asylum, ¿se acuerdan? Bueno, que había una familia y que supuestamente, bueno, no creo, no creo que esto vaya a suceder, pero bueno, sí que es una teoría que está ahí que, bueno, la gente va soltando. Y por cierto, si eres seguido de American Horror Story, te recomiendo que empieces a seguir desde ahora a Master Movie, un canal de YouTube que analiza cada episodio, así como a Mary Harker, porque la verdad que son dos referentes para mí de cara a esta temporada, que bueno, vamos a ver con qué nos van a sorprender. Lo cierto es que, bueno, yo tengo muy pocas expectativas, estas tengo muy bajitas, porque la verdad que en la campaña de marketing, bueno, sí que me gusta ese tipo de películas, tipo Viernes 13, Halloween, La Scream, bueno, y sí, 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 me gusta mucho ese género, pero me da la sensación de que, bueno, por los personajes que se han elegido, ya no tenemos a personajes míticos, bueno, personajes actores, actrices míticos de la serie, de hecho no están dos de los principales, y no sé, tengo curiosidad por ver cómo lo van a hacer, yo creo que, bueno, simplemente espero que sea una temporada completa interesante, que tenga un nudo, un desenlace y que nos enganche, ¿no? Sobre todo, especialmente espero eso. Pero sí es verdad que le quita cierta magia no tener enlaces, ¿no? Con, bueno, bueno, igual sí los tenemos, pero no nos han dicho, no nos han creado hype en ese sentido, entonces, bueno, estoy como que tengo ganas de verla, pero a la vez me da un poco de pereza, porque, bueno, ¿qué nos van a aportar estos personajes? No sé si será tan comentable en YouTube, ¿vale? Cada capítulo, si cada semana podré analizar o hablar de teorías o no. Igual sí, no lo sé. De todos modos, si les parece, vamos a ver juntos el primer tráiler, el tráiler oficial, no todos los que han ido saliendo, que, bueno, ya hemos visto que hay un malo ahí que tiene el pelo largo y demás, no sabemos quién va a ser. Sí que me interesa porque, bueno, por la fecha, 1984, parece ser que Reyyan Murphy va a incluir aspectos históricos. Bueno, en esa parte, pues guay, la verdad, porque me apetece conocer, bueno, historias de algún asesino loco, ya veremos cuál o quién. Y, bueno, también tiene que ver algo con actores porno, no sé. Parece que sí que va a haber contenido real, digamos, o sea, basado en hechos históricos, pero, bueno, lo iremos viendo según avanza la temporada. Pero, bueno, sin más, voy a coger el móvil y vamos a ver ese primer tráiler, a ver qué impresiones nos da. Vale, ya lo tengo aquí preparado. Bueno, Emma Robert, por supuesto, es la protagonista absoluta de esta temporada y, bueno, confiemos en ella, pero, bueno, vamos a verlo. Como ven, hay una estética muy chentera, ¿no? Todo esto, el rollo de la gimnasia, tal, bueno, pues de esa época. Entiendo que la protagonista, pues, como digo, va a ser Emma Robert y parece ser que se va con un grupo de amigos, supuestamente, o que la recogen, o, bueno, que esta gente se va a hacer campamento y allí es donde ocurre todo. Entiendo que habrá una historia detrás de por qué este hombre está matándolos a todos, bueno, pues lo iremos descubriendo. Una de las cosas que me llama la atención es que va, bueno, en el elenco va a estar una actriz de Pose, ¿vale? Que es transsexual y tengo muchas ganas de ver cómo se desenvuelve, ¿no? En un nuevo papel, ya que, bueno, la tengo tan encarcelada, ¿no? En el papel de la serie de Pose, por cierto, es muy recomendable. También de Raya Murphy y aquí sale como haciendo de enfermera. Y ya tenemos nombre para el malo malísimo. Aparentemente estaba internado el señor Single, Jingle, creo que han dicho. Y, bueno, entendemos que va a ser el malo. Quizás va a haber más de un malo. Al final no sorprendan, ¿no? Y metan a dos personajes haciendo de uno, ¿no? Como que parece que solo hay uno, pero en realidad son dos. Bueno, iremos viendo, supongo, en cada capítulo cómo se va resolviendo esto. Nuestra amiga Brooke. Yo creo que realmente la conocen de muy poco. Me da la sensación de que es nueva en este grupo. Se la han llevado ahí a saber por qué. Y como que le ha pasado mal, ¿qué le habrá pasado? ¿Será que ella también tuvo algún trauma en la infancia? Bueno, lo veremos en la serie. Todos vamos a morir. Bueno, pues no sé. Habrá que decir que tiene buenas pintas ahora, viéndolo. Pues me vengo un poco arriba, pero bueno, guay, ¿no? Pero no sé, ya digo, tengo esa cierta pereza de decir... No sé si me dará para comentar capítulos de tantas historias, de tantas historias. Si no recuerdan mal, bueno, todo lo que hablamos, ¿no? De quién era el arcángel, el ángel, el diablo... Bueno, esto parece más simple, pero bueno, igual vamos sospechando a los personajes. Iremos viendo a ver qué tal esta nueva temporada, que en el fondo sí que tengo ganas. Y que, bueno, se estrena, ya digo, en un par de días. Así que aquí estaremos. Por lo menos analizaré el primer episodio, que seguramente sea de presentación. No creo que ni siquiera lleguen al campamento. Bueno, acabe llegando al campamento. Pero bueno, iremos viendo a ver qué nos ofrece esta temporada nueva Rey of Murphy. Por supuesto, pues aquí lo comentaremos. Si te ha gustado este vídeo, si tienes muchas ganas de ver la nueva temporada de American Horror Story, déjame un buen me gusta. Y ya sabes que, como siempre, te puedes suscribir. Aquí voy a dejar un botón que quieras inscribir. Si te quedas suscrito al canal, aquí debajo, YouTube, te voy a recomendar el vídeo. Echalo abajo. Y si te gusta, pues ya sabes, si me apoyas mi trabajo, dándome un like. Sin más, nos vemos en unos días, comentando el primer episodio de American Horror Story 1984. Chao.